Estamos de regreso, bueno, estamos buscando un secretario de salud, está en gira de medios, probablemente lo podamos enlazar en un rato más importante de su mensaje y también la postura de lo que está pasando y que ha pasado con el programa de fumigación o en general con el programa de control de las enfermedades transmitidas por el mosquito, este mosquito Aedes aegyptis. Bueno, mientras tanto vamos con mi compañero Jorge Hernández porque en este momento está ocurriendo de nueva cuenta una protesta, una manifestación en las instalaciones del Instituto Tecnológico de León, pero en esta ocasión son maestros, son trabajadores, no son alumnos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernando. Aquí estamos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de León. Sí, a ver, me hablas más fuerte, Jorge. Sí, Hernando, te repito, estamos ahorita en las instalaciones del Instituto Tecnológico de León, donde en esta ocasión trabajadores del instituto que pertenecen a un sindicato, pues ya solidarizaron con los alumnos y maestros que desde hace una semana pues ya expresaron sus problemáticas que vienen aquí en las instituciones, Hernando, en estos momentos pues se encuentran colocando mantas en las puestas del acceso. O sea, además de manifestación sería un paro de labores, Jorge. En este momento, mira, los que están tomando las clases normales, los que están acá es el sindicato que entró al señalar, señalan que es un problema ya laboral y que aquí es cuando debe de ingresar el sindicato, ¿verdad?, que representa a estas personas. No había algún paro como tal, sino que están los representantes aquí en las instalaciones haciendo presencia de solidaridad, Hernando, están colocando mantas en los salones de diversas de las áreas de ingeniería y pues también aquí en la principal tenemos varios señalamientos también pues contra personal que fue contratado que no tenía el perfil adecuado para el instituto, Hernando, entre las tantas problemáticas que... Entonces, se le junta la tormenta perfecta al director. ¿Cómo se llama el director, Jorge? El director Grilo Naranjo Cantabrana y también piden la renuncia de su director administrativo, Fernando Sermo Escobar, ya los autoridades escolares de aquí del instituto con quien ya ha habido mesas de trabajo y de diálogo, en donde en una primera pues sí hubo mucha apertura, permitió el acceso a activistas, estuvieron los miembros de CLAMA, armillajes de comunicación, pero en una segunda ocasión, Armando, ya esto no le pareció y pues no dejó que se dieran a conocer los detalles de cómo van a solucionar las problemáticas de esta institución, ¿verdad? Incluso abandonó la mesa de diálogo, Jorge. Sí. Lo reportamos así, ¿no? Sí, prácticamente la rompió porque dijo que tenían que estar acreditadas únicamente las personas que... ¿Los alumnos también se están manifestando? ¿Ya están juntos trabajadores, maestros y alumnos? Sí, ahorita ahí tenemos la presencia de los alumnos y también de maestros que también están aquí en solidaridad. No están todos, ¿verdad? Porque unos tienen clases, pero los que están saliendo están aquí reunidos en el acceso principal a los alumnos. No se ha hecho presente ninguna autoridad educativa. Es una instancia educativa federal. Entiendo que le tocaría el tema al delegado Fernando Briviesca, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato. Sí, aún no hay todavía una postura por parte de estas autoridades, pero ya empieza a hacer eco, Arnoldo, porque ya llegó el sindicato aquí que representa a esta institución federal y pues cuando manifiestan que si hay algún problema en la institución, pues les empieza a afectar directamente hacia ellos también. Y pues ahorita en estos momentos, en prueba de solidaridad, están manifestándose, Arnoldo, ahorita... ¿El sindicato en respaldo a los inconformes? Sí, en respaldo a las manifestaciones que salieron de los alumnos, pues exigiendo mejoras y modernidad en todas sus instalaciones, Arnoldo. Muy bien. ¿Cuánta gente aproximadamente es la que está protestando, Jorge? Serán unas 50 personas, Arnoldo. Están entrando, están saliendo y unas están colocando más tarde en otros salones porque es muy grande esta universidad y ya vemos en el área... Los reclamos siguen siendo básicamente los mismos, o sea, la deficiencia que hay en la infraestructura, en las instalaciones, en los laboratorios y también el tema de la seguridad. Sí, ahorita fue un poco más enfocado hacia los trabajadores porque señala que es tan negligencia, que violan sus derechos de los trabajadores, de los docentes y administrativos, señalan falta de compromiso y de respuesta pues ante las problemáticas que les han reclamado, así como discriminación, hostigamiento laboral que sufran... O sea, aumentan las demandas, Jorge. Sí, así como pues las cuotas excesivas para los alumnos que están en un primer semestre y les van aumentando conforme pasa el año un incremento de 500 pesos por cada año. Y aquí recordemos que son carreras y algunas son de 6, 7 años y pues el gasto se incrementa. Quieren también pues aquí hacerlo de modo como la UNAM, ¿verdad? Que se hacen aportaciones voluntarias y no al incremento y desde el cual pues no se ve un reflejo y desde que han manifestado, que utilizan para pagarle a maestros que son contratados por honorarios al mundo. Bueno, pues es delicada situación administrativa, pero también política porque el director no sabe enfrentar esta situación y no se presta al diálogo. Vamos a ver qué dice la autoridad encima de él, el delegado federal. Jorge, muchas gracias, estamos pendientes y leemos más tarde ya tu crónica en la página de Zona Franca. Sí, estamos al pendiente, Jorge. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.